Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un pequeño regalo, una pequeña sorpresa y es básicamente una nueva versión de los apuntes de Obsidian. Ya lo sabéis que yo pues en mi canal cada cierto tiempo, pues voy compartiendo todos mis apuntes de informática y bueno, pues todos mis apuntes sobre hackinético dentro de un Obsidian con todos vosotros. Entonces mira, fijaros que yo aquí tengo este Obsidian que está actualizadito a la última versión en este repositorio de GitHub, veréis. Yo aquí básicamente, bueno, para quien no lo sepa, eso cada X tiempo, pues comparto todos mis apuntes de informática en total, todos. Entonces fijaros todo lo que yo tengo aquí. En esta parte de la izquierda aquí tengo pues, bueno, apuntes sobre bases de datos, que bueno, esto pues no ha cambiado nada. Sobre Docker que tampoco cambió. Luego tengo de hacking todo lo que yo voy aprendiendo, lo voy aquí pues poniendo. Entonces, por ejemplo, pues fijaros todas las novedades que tuvimos desde la última vez que yo hice un vídeo. Mira, vamos aquí en GitHub a este repositorio. Y bueno, pues yo el último vídeo que hice fue por aquí. Si no recuerdo mal, la versión 0.5, 0.6, ha sido por ahí más o menos. Pero es que desde entonces añadí todo esto en el Obsidian. Bueno, distintas técnicas de hacking, por ejemplo, de escalada de privilegios, máquinas de hack de box, de trade hack me, de bullhub, tutoriales sobre redes, sobre, bueno, pues distintos ataques, distintas herramientas. Pues todo eso lo tenemos aquí en el Obsidian. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso súper sencillo. Lo primero, pues aquí dentro de estas últimas versiones, pues incluí esta categoría de hacking en entornos Windows, en entornos empresariales. Entonces, bueno, fijaros que aquí tenemos, en primer lugar, vamos a entender cómo funciona, digamos, el protocolo SMB. Si yo aquí entro en esta categoría, dentro del apartado hacking y luego hacking Active Directory, pues nos encontramos con primero, pues herramienta, CranmapExec. ¿Cómo utilizar esta herramienta? Pues mira, para distintos usos, por ejemplo, si quiero ver equipos dentro de una red, pues mira, utilizo esto. Si quiero, pues por ejemplo, detectar el hosting y también el dominio, pues utilizo esto. Si quiero validar credenciales, pues esto. Bueno, listar recursos compartidos, pues esto también. Bueno, que quiero, por ejemplo, ahora mismo generar, pues oye, con Docker un entorno SMB vulnerable, pues pongo aquí tutorial, lo tenemos. Que quiero entender cómo funciona SMB Client, porque es algo imprescindible dentro del tema hacking en Windows, pues lo mismo. Aquí tenemos todo, un tutorial donde vemos tanto SMB Client como SMB Map, un poco, ¿no? Mira, fijaros, cómo conectarnos a recursos compartidos. Pues mira, todo esto, que son pues temas que en un futuro, pues haré en mi canal, este ya todo en Obsidian. Oye, también herramienta SMB Map, importante, cómo utilizarla, cómo listar recursos compartidos, cómo acceder a ellos, cómo descargar cosas, ejemplos de uso. Bueno, pues lo mismo. Luego, aquí también tengo, que esto está, yo creo que muy guay, cómo configurar todo un entorno de Active Directory y además añadiendo equipos clientes. Pues aquí, pum, tengo un tutorial entero enseñando paso a paso cómo hacerlo. Mira, con pantallazos, con capturas, todo hecho por mí poco a poco. Pues bueno, todo esto, eso como os comento, pues está todo en el Obsidian, que bueno, pues en este vídeo, debajo, en la descripción, vais a tener el link para poder acceder a él. Ataques, Arre Brasting, Eternal Blue, Hacking de Kerberos, Impact, Kerbrute, Ataques de Paz de Hash, Herramienta PS Exec. Pues bueno, aquí, pues bueno, como estáis viendo, tenemos todo esto dentro de la categoría Hacking Active Directory. ¿Que luego quiero hacking genérico? Pues lo mismo, tenemos un apartado de Nmap que es, vamos, enorme. Mira, mira, fijaros, todo lo de Nmap, o sea, tengo muchísimas cosas, muchísimo conocimiento que aquí, pues, podéis aprovechar. Ataques 2, bueno, cambiar dirección MAC. Bueno, pues aquí tengo un pequeño tutorial de cómo crear un fichero APK malicioso, aunque bueno, no funciona muy bien, ¿no? Bueno, lo mismo, bueno, esteganografía, Exit Full, F-Crack Zip, algo que está súper chulo, pues aquí, otro tutorial. Hacking Wi-Fi, bueno, esto ya estaba desde siempre, ¿no? Bueno, herramienta TCP Dump, cómo utilizarla, cómo hacer sniffing con esta herramienta, que básicamente es una alternativa a Wireshark. Bueno, genial. También añadí, bueno, dos apartados nuevos, bueno, tres, pero en verdad dos así importantes, que es el tema en pivoting, que bueno, estoy empezando. Aquí tengo, pues, esta parte que ya hice un vídeo que básicamente es como, pues, digamos, capturar credenciales de usuario que entran vía SSH a nuestros equipos. Pues aquí tengo este pedazo de tutorial. Y luego también, pues aquí tengo la categoría de redes, fijaros aquí en redes. Pues bueno, cosinas así que voy viendo sobre redes, protocolos, protocolos, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, el modelo OSI, máscaras de red. Bueno, pues fijaros, aquí tengo, pues, un poco de todo, ¿no? Bueno, protocolo HTTP, por ejemplo, aquí con Python. Pues bueno, también cosas sobre redes, también tenéis aquí un buen tutorial, ¿no? También añadí la categoría de TryHackMe, que ya tengo varias máquinas hechas o medio hechas. Pues mira, aquí accedéis, la que queréis, por ejemplo, máquina, blog, pues pum, tenemos todo, el rey tab, máquina, basic, pentesting, todo el tutorial. También, algo que también es muy útil, Python, añadí muchas cosas. Últimamente estoy dándole también caña a Python. Entonces, bueno, pues aquí tengo pequeños tutoriales, pues, por ejemplo, para utilizar APIs, por ejemplo, si quiero utilizar la API de Abuse IP, pues bueno, puedo emplearla con Python, pues mira, por ejemplo, aquí lo tenemos, como conectar Python con Abuse IP. Y aquí, pues tenemos el tutorial, mira, fijaros, ¿no? Y ahora, pues aquí tenemos el ejemplo de uso, ¿no? Lo mismo, como vincular Python con ChatGPT utilizando la API, pues exactamente igual. Y aquí también igual con Sodan, mira, fijaros, Python con Sodan, que también es, bueno, un pequeño tutorial que también tengo aquí, que quizás en un futuro, pues también puede que haga un buen vídeo sobre esto mismo. Además, mira, fijaros que también estamos empleando esta API y a su vez también juntamos Python con la gestión de documentos Excel, para que, bueno, por ejemplo, todo el reporte que yo encuentre en Sodan, pues, pum, enviarlo, pues, bueno, dentro de un ficherito de Excel. Oye, luego también, ¿cómo poder controlar Telegram desde Python? También, por ejemplo, grupos de Telegram en crear un bot, bueno, también es algo que lo tengo aquí. Y luego tengo, pues, otra API, que es la de poder, pues, controlar, básicamente, el virus total con Python, que también hice un vídeo sobre esto, ¿eh? Nada, bueno, pues esto es un poquito de todo. Nada, bueno, ya sabéis que yo, pues, estoy encantado con el crecimiento que está experimentando el canal. ¿Y qué menos? Pues, oye, pues, todo lo que yo voy poco a poco aprendiendo y también, pues, apuntando, compartirlo siempre con vosotros en todo momento. Yo, mi objetivo es que todo lo que yo aprenda, en tiempo real, lo voy adaptando al Obsidian, siempre, sin excepción. Entonces, bueno, pues, básicamente, este es todo lo, bueno, aquí es todo lo que yo tengo en mi Obsidian y aquí tenemos este repositorio. Si yo quiero descargar este Obsidian, súper sencillo, aquí tenemos un link, hacemos un clic, fijaros qué fácil es, hacemos un clic en este enlace y, bueno, descargar. Le damos en descargar y aquí lo tenemos, conocimiento.rar, que ocupa, en este caso, 158 megas, poco me parece, pero, bueno, es lo que ocupa. Y, mira, pues, aquí ya se está ya descargando. Perfecto, luego aquí tenemos, pues, bueno, básicamente las instrucciones para poder, pues, importarlo a nuestro Obsidian. Esto viene comprimido, en este caso, en formato RAR. Antiguamente lo ponía en Zip, pero me daba ciertos errores, así que ahora, pues, lo tengo en RAR y mejor incluso, ¿no? Pues, bueno, aquí tenéis un poco el tutorial y, pues, bueno, una vez hecho todo esto, vais a poder acceder a todo mi Obsidian. Así que, bueno, esto es todo. Era un vídeo únicamente, pues, actualizando esta parte. Ya es el cuarto vídeo del tema de los apuntes en Obsidian. Que menos, oye, pues, poder compartirlo con vosotros, ya que, pues, me dais todo el apoyo en el canal, ¿no? Pues, nada, chicos, ha sido un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que le deis un buen uso a este Obsidian. Todo con fines éticos, obviamente, importantísimo. Y, nada, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.